¡Suscríbete al canal! Cada vez que comienzo un video tengo que decirle quién coño soy yo, la concha de su madre. En fin, aquí les traigo la semifinal del torneo de clanes de sin piedad. Ya legalmente ya estamos en la final y pues aquí les traigo el resumen de cómo fue el combate contra el clan Goz. Bueno, se había especificado, se había llegado que íbamos a jugar Survival como hemos venido haciendo desde el principio. 24 personas sin granada y pues se acordó jugar en Power Plan. El lado fue indiferente porque la verdad que en Power Plan el lado amarillo con el azul da lo mismo. Pues, o sea, el Power Plan Survival sin granada la verdad que se transforma completamente el modo de juego y cómo se debe jugar dentro de este mapa. Pues con este modelo de edad. En fin, bueno, como pueden ver aquí yo cargo Sniper. Sí, yo personalmente no recomiendo este mapa con Sniper porque la verdad que este mapa no es para jugarlo con Sniper ya que hay muy poca zona en la que se puede cubrir con Sniper. Y yo iba a entrar al juego con M4 pero como la verdad todo el clan ya tenía M4, aquí lo que abundó en este juego fueron M4 y una que otra fama. En fin, nos metimos con Sniper yo y mi amigo Víctor fue porque en los GOs tenían dos Sniper también. Entonces, bueno, queríamos balancear las cosas para poder asegurar la primera muerte porque la verdad que la función, no sé si ustedes saben de un Sniper aquí en este modo de juego, pues asegura la primera muerte. O sea, como todos saben, pues el Sniper mata a distancia y entonces es más seguro para realizar la primera muerte. En fin, entonces la verdad que yo no esperaba matar mucho en esta semifinal porque la verdad que me metí con el Sniper obligado y pues puse la configuración mental mía de que solamente iba a cubrir. O sea, iba a cubrir nada más la entrada de Z y el Víctor iba a cubrir por ancho. Entonces, bueno, nos metimos con esa mentalidad de que de no hacer muchos puntos, simplemente cubrir pues y asegurar la primera muerte. Pero bueno, la verdad que no me fue tan mal, logré un buen score, algo que la verdad no esperaba porque, como les digo, pues simplemente nosotros nos metimos aquí para cubrir. Y bueno, a la final obtuve un buen resultado, no me quejo de eso, pude haberlo mejorado un poco más, pero bueno, está bien, está bien con el que había salido. Respecto al plan Go, la verdad que dieron buena batalla. Los manes al comienzo estaban como nosotros, simplemente queríamos la primera muerte y luego aseguramos. Pero bueno, llegamos ganando 4-0 y ahí fue cuando los manes cambiaron completamente la estrategia. Ya ahí comenzaron a ruchar y bueno, de todos modos no les sirvió mucho porque teníamos bien cubiertas las posiciones y estábamos preparados para cualquier cambio de estrategia de ellos. Ya sea ellos cubriendo o simplemente ellos ruchando. Ya estábamos listos ya para este cambio. Y pues bueno, la verdad que estamos bien contentos, ya estamos en la final. Yo creo que ya dentro de poco se hace una reunión con Simpiedad y con el Administrado Pro para cuadrar la batalla contra Denio Spool, que es nuestro contrincante en la final. Y bueno, esperemos jugarla pronto porque la verdad que la emoción desborda pues y queremos ya salir de este torneo de una vez. Y bueno, esperemos que nos siga yendo bien como no ha venido yendo desde un principio. Esperemos que sí. Y bueno, cada vez está más corto esa meta. Desde cuando empezamos el torneo, una ganancia hacía súper larga, 44 clanes, más de 500 personas. Bueno, se hace así eterno pues. Incluso el torneo se estimaba que iba a durar nada más dos semanas o eran dos días, no sé. O sea, era algo insólito. Yo creo que iba a durar supuestamente una semana según los planes originales de Simpiedad. Pero ya al momento en que yo me inscribí y vi esa cantidad de gente inscrita, yo sabía que era imposible que durara tan poco. Y bueno, la verdad que fue así pues. No duró tan poco como se esperaba. Aunque se ha ido yendo un poco rápido, después del paro que se dio en la segunda ronda, de ahí en adelante ya se ha movido el torneo un poco más rápido. En fin pues, la verdad que, bueno, no sé qué decirles. Ya queda más poco, ya queda mucho, mucho, mucho menos para la final. Y pues, bueno, tenemos que ponerle huevos como decimos aquí. Hablándoles un poco más de lo que fue la batalla en sí. Los GOES estaban, lo que sí notamos fue que los GOES se estaban saliendo y estaban entrando. Porque como ya yo les había dicho, el modo survival tiene muchos trucos. Entonces, lo más importante pues, ya yo les había contado que era la primera muerte. Pero que también se podía hacer un balance de puntos saliendo y entrando a las personas. O sea, es cuestión de números esa táctica. Y bueno, los GOES la estaban implementando un poco. Ahí comenzamos a decirles que jugaran legal, pues que no hacía falta salirse y entrar de eso. Pero bueno, creo que fueron pocas las partidas que hicieron eso. Y la verdad es que, bueno, no le he prestado mucha atención y tampoco le critico eso. Porque la verdad es que estamos en un torneo y, bueno, ellos no están jugando con bug, no están jugando con hack. Están jugando completamente legal. Y están usando las ventajas del juego a su favor. Eso es completamente legal. Está bien por ellos. De todos modos, era un torneo pues. Y uno lo que quería es hacer que el clan ganara. Y bueno, les comento de nuevo que yo me metí con el sniper porque soy uno de los que mejor juega con el sniper en el clan. Les repito que no estoy diciendo que soy el mejor. Solo que en el clan yo manejo un poco mejor el sniper pues. Entonces ya ellos me conocen a mí y me habían dicho que me metiera el sniper y toda esa hueá. Y bueno, estaba ahí compitiendo con mi compañero Víctor que es el otro que también usa sniper. Y a la final le gané porque es un puto. No, no, él también juega muy bien con el sniper. Y la verdad es que defendimos muy bien las entradas, tanto él como yo. Él también aseguró sus primeras muertes. Yo también aseguré las mías. La verdad es que excelente compañero con el sniper. Y bueno, respecto al clan pues. No sé, qué más les puedo decir. Ya siento que las palabras sobran y el video se hace cada vez más largo. Les comento también que llegamos a acumular 9 puntos a favor de nosotros. 9 a 0. Y bueno, a la final íbamos a ganar 10 a 0. Pero por un error que se cometió a la hora de avisar. Creo que, bueno, es que todos estábamos tan entusiasmados que ya íbamos 9 a 0 y quedaban pocas personas. Entonces a la final el 9 a 0 se definió entre uno contra uno. Y bueno, ahí con la euforia que teníamos no se pudo avisar bien. Y a la final terminamos perdiendo este 9 a 0. Y ellos metieron un punto de ahí. Después de ahí como que se les subió un poco el ánimo a los mames. Y metieron enseguida el 9 a 2. Yo eso no lo coloco. Aquí en el video esos dos puntos de ellos no los coloco yo. Y no lo hago porque nosotros seamos los mejores. Que nada más se tienen que mostrar como ganamos y no como perdemos. No, no lo hago por eso. Lo hago porque la verdad es que el video con esas dos partes duraba mucho más. Entonces yo no, a mí no me gusta hacer videos tan largos. Yo sé que a la gente no le gusta perder el tiempo viéndome aquí sentadote con un pinche sniper matando a la gente de una manera súper chingona. Pero sí, pues la corté para hacerlo un poco más corto. Bueno, valga la redundancia. Pero sí, los mames a la final la ronda termina a 10-2. Y bueno, la verdad es que los felicito mucho porque normalmente los clanes cuando van perdiendo 9-0. La autoestima como que se les baja. Los mames ya actúan a lo loco y se desesperan o simplemente se rinden. Pero los dos pues dieron buena pelea y lograron acumular sus dos puntos. Eso no se le quita. O sea, pues la verdad es que la jugaron muy bien esas dos rondas. Pero teníamos que mantener el control y pues asegurar la partida. Y bueno, en fin, ya no tenemos nada que decir. Espero que estén atentos al próximo video porque el próximo video de esta sección será la gran final del torneo de Sintiudad. Aunque ustedes no lo crean, yo todavía no sé cuál es el premio a ganar en este torneo. O sea, me han dicho que son 15.000 de cash. Bueno, no son 15.000 de cash. Son una fuleada por 15 días para cada miembro del grupo. O sea, 15 días de fuleo para cada miembro de este clan. Que sea para 12 personas. O sea, serían un montón de cash. Pero sería más de 150.000 de cash lo que estaría entregando Sintiudad. Pero la verdad es que todavía no estoy completamente seguro de eso. Y bueno, la verdad es que a nosotros personalmente no nos preocupa el cash. Nosotros estamos más interesados en la sensación de competencia. Pues porque la verdad es que Epic4 es conocido. Y si ha llegado a estar donde estamos, pues ha sido por las batallas que hemos jugado. Y por eso estamos aquí. Por la sensación de competencia. Entonces, bueno. Les mando un saludo. Suscríbanse. Denle like. Hagan algo por mi puto canal. Pinches Dambucios. Y bueno. Estén atentos al próximo video. La final. Espero que todo salga bien. Les mando... Mucho cariño. Twice. Hasta luego, baby. ¡Suscríbete al canal!